¿Quieres diamantes? Busca en google BGHS Club Entra y reclama los tuyos Hola buenas gente, ¿Cómo están? Espero que estén muy bien El día de hoy gente tendríamos lo que tendré siendo pues Un video más de información al respecto de cosas que van a estar llegando próximamente Muy seguramente lo que tendré siendo pues esta próxima semana Al juego, así es gente, lo más seguro es que vayamos a tener cosas muy interesantes Para lo que tendré siendo esta próxima semana Y el día de hoy gente les voy a estar hablando lo que tendré siendo pues Toda esta información que va a estar llegando Que la verdad una vez les digo que va a estar increíblemente picarda Y muy muy buena Y pues bueno gente, vamos a iniciar con lo que tendré siendo pues esta información Espera, ¿Cómo que el 79.3% de las personas que están viendo este video no están suscritas? ¿What? Si estás viendo este video y no estás suscrito, por favor suscríbete Y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos ¡HUEVOS EL QUE DIGA QUE NO! Vale gente, vamos a comenzar con lo primero efectivamente que en el título Lo que tendré siendo nada más y nada menos que la información al respecto De la barba del viejo gratis ¿Vale? Últimamente se sigue rumoreando lo que tendré siendo pues esta cuestión De la barba del viejo gratis ¿Vale? Que muchas personas han estado preguntándome Oye bro, ¿Va a estar llegando la barba del viejo? Pues bueno gente, el día de hoy les voy a estar respondiendo Lo que tendré siendo pues esta información ¿Vale? Mucha gente ha estado diciendo Ey, va a estar llegando la barba del viejo gratis Otras personas han estado preguntándome al respecto Y yo les voy a responder en este video ¿Vale? Y es que como saben, esta barba del viejo ¿Vale? El hecho de la información de la barba del viejo Del regreso de la barba del viejo Se viene rumoreando y filtrando desde hace algunos días ¿Vale? Como saben esta barba del viejo Se supone que tiene un patrón de llegada de 5 meses Y la última vez que verán que la trajo Fue hace 5 meses prácticamente Que fue más o menos durante el mes de mayo Por lo tanto se dice que ahorita durante este mes Y dentro de los próximos días debería estar regresando ¿Vale? Eso es lo que se ha filtrado por el momento También ha estado rumoreándose ¿Vale? La filtración vendría siendo al respecto De la llegada de la barba del viejo Mientras tanto que los rumores Son al respecto de la llegada de la barba del viejo gratis ¿Vale? Entonces ¿Va a estar llegando la barba del viejo gratis? Últimamente se ha estado preguntando bastante de eso Yo sinceramente creería que no ¿Vale? Sinceramente yo pienso que no va a estar llegando La barba del viejo gratis ¿Por qué? Porque es bastante difícil Es uno de los eventos que Elena tiene como enganche ¿Vale? Para que las personas vuelvan a gastar diamantes Porque por cierto Es uno de los ítems más deseados dentro del juego Entonces Garena siempre va a aprovechar esta oportunidad ¿Vale? Para sacar esta barba del viejo por diamantes Y hacer que las personas pues gasten mucho dinero Como saben últimamente Garena todas las veces que ha regresado a esta barba del viejo La ha estado trayendo en torre de tokens Es un evento que le deja bastantes diamantes Y le deja bastante dinero a Free Fire Entonces yo creo que no Lo más seguro es que lo vaya a estar trayendo de nuevo En este evento de torre de tokens Dentro de los próximos días Y que no la va a estar trayendo gratis Sin embargo como siempre Existe una posibilidad De que si vaya a estar llegando gratis Existe una posibilidad De que Garena traiga esta barba del viejo gratis Obviamente eso no es imposible Sin embargo pues es bastante difícil ¿Vale? Aunque todavía tengo que esperar Dentro de los próximos días A ver si Garena anuncia algo Al respecto de la barba del viejo gratis Porque en ese caso ya sería oficial Y estaría bastante genial Y bueno gente Eso es por una parte También otra de las cosas Que se ha estado rumoreando En los últimos días Es que podría estar llegando Lo que viene siendo pues El cuello de tortuga ¿Vale? El cuello de tortuga negro Se dice que podría estar Regresando dentro de muy pronto Y es también otro de los ítems Más importantes de Garena Y que los utiliza como comodines Y que muy solamente Garena los vaya a estar trayendo Próximamente dentro del juego Posiblemente en los próximos días Garena vaya a estar trayendo Lo que viene siendo pues Esta cuestión De El cuello de tortuga ¿Vale? Que la verdad está bastante genial Está bastante picardo Y pues bueno gente Lo más seguro es que posiblemente En los próximos días Lo vayamos a estar teniendo Como saben En otras regiones Estuvo llegando en su momento El cuello de tortuga En ruleta mágica Posiblemente para nuestra región Vaya a estar llegando De la misma manera O posiblemente Va a estar llegando En torre de tokens Perdón En torre del rey O torre de tokens ¿Vale? El último evento que trajo Fue en el que llegó Este cuello de tortuga Negro Fue en torre del rey ¿Vale? Pero posiblemente Vaya a estar llegando En torre de tokens O ya no se ha confirmado Sin embargo Puede existir esa posibilidad ¿Vale? Para esta semana Como saben Tendríamos ya la culminación Y el auge De lo que sería La cuestión De el evento Del día de los muertos Para el cual Evidentemente Tendríamos esta skin Que sería la skin principal De todo el evento Del día de los muertos Ahí la pueden estar observando Y lo más seguro Es que va a estar llegando En torre de tokens Junto a los puños Del día de los muertos ¿Vale? Estos puños de aquí Lo más seguro Es que Garena Los va a estar trayendo Dentro de los próximos días Cosa que la verdad Está bastante genial También tendríamos El cubo mágico Completamente gratis Para el día Miércoles 2 de noviembre Como saben Se celebra el día De los muertos Cosa que la verdad Está bastante genial Y por lo tanto Garena estaría trayendo El cubo mágico gratis Y diferentes cosas más Que se han estado filtrando ¿Vale gente? Eso va a ser bastante picardo Va a ser bastante buenardo Como saben También se rumoreaba Incluso que podrían estar Llegando pares antiguos Sin embargo Esto si nos ha confirmado Todavía Y lo más seguro Es que va a ser Casi imposible Sin embargo Existe la posibilidad Ya que Garena Para otras regiones Ya lo ha estado trayendo Entonces posiblemente Llegue para nuestra región También tendríamos La llegada De esta pared glue En estos próximos días Una pared glue Obviamente con la temática De Halloween Que la verdad Se ve increíblemente buena Muy épica De esta pared Y que Garena La estaría trayendo Dentro de muy pronto Así como lo que André haciendo Por la llegada Posiblemente De un arma evolutiva Para la cual Estaríamos teniendo Posiblemente De candidata La AN-94 Evolutiva AN-94 Que como saben Tiene más o menos Esta temática Del día de los muertos Que la verdad Está bastante picarda Y posiblemente Podría estar llegando Dentro de muy pronto Vale Sin embargo Todavía no se ha confirmado Esperemos que Garena Traiga Algún arma evolutiva Si quiera la M18 Que debió haber llegado En el aniversario Y que todavía No la ha traído Pero bueno gente Este vendría siendo el video Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Pues pueden daros De me gusta Suscribirse Acta la campanita Pueden estar en Facebook En Buya en Instagram Recuerden que tengo Un canal secundario Tengo un canal de TikTok Y que hago directos Que haga que buen evento Y esperando a la gente Esmanal Además directos que hay En Twitch Y nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 ¡Gracias!